Corre un rumor bastante fuerte Bueno, yo creo que para nadie Debe extrañarle Que se sepa que Lenny de la Rosa Si va a llegar a la final de Varane por un sueño A menos que sea accidente O algo así Pero No nada más es eso Sino que corre un fuerte rumor De que es él quien va a ganar Por muchas razones maneja esta versión Ya que todo el mundo considera Que quien debiera ganar Debiera ser María Que a todos nos gusta mucho Yo no la identificaba De Playa Limbo ni nada así Es extraordinaria Y se corrió mucho el rumor Con la misma gente de Televisa No sé, gente como Carmen Amendariz Diciendo Todo el mundo ya sabe que va a ganar Refiriéndose a María León Pero eso es lo que yo sé Eso es a lo que estoy enterada Pero bueno Es Radio Pasillo Como se dice vulgarmente O como se dice coloquialmente Dentro del gremio No me hagan caso Por lo pronto yo aquí les dejo En el enlace aquí abajo El baile de Hip Hop Que hizo Lenny de la Rosa Sí es cierto que está muy guapo Pero yo creo que es lo que quieren Que la gente meta dinero Realmente ese es el objetivo Por eso es que los sentenciados Sí están en vivo Sí están en vivo El programa pues Como es cuestión de los galinos Se graba los jueves Se graba los jueves Sí a ver Es decir Gracias a ver Más información Que le dicen Que le dicen Osho No 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 No